¡Suscríbete al canal! Una fecha más, en este caso otro campeonato más de la Liga San Javerina de Fútbol. Estamos aquí en la cancha del Club Atlético Huracán, comenzando una nueva temporada, como les decía. Primera fecha de esta temporada 2018. Vamos a llevarle el partido de defensores de San Antonio frente a Deportivo Matadero. Pero no estoy solo como siempre, como estuvo todo el año pasado. Milena Redondo me acompaña en los comentarios. Hola, Mille, ¿cómo te va? Hola, Rodri, muy buenas tardes. Así es, comenzamos la primera fecha de la Liga San Javerina de Fútbol. Copa, carnicería, colito, el torneo Nereo Fernández. Así que bueno, ahí está. Es verdad, me había pasado por alto el nombre del torneo, obviamente, Nereo Fernández y Copa, el colito de carnicería. Así que bueno, se vendrá el arranque del partido, se moverá la pelota, empieza a correr el balón en la primera ciudad de la costa. Arrancó el encuentro y estamos viviendo a través de la pantalla de Gigacom en alta definición HD. HD para llevarle el fútbol, el deporte, los eventos, todos los detalles de la zona a usted. Ahí está, la primera pelota que va jugando Matadero viene a pelear Rubén López. Balón que sale en el fondo del equipo de Matadero que vivos rojos y blancos, obviamente, mantiene la misma línea, es el mismo equipo de que jugaba en la Liga de la Amistad. ¿Recordás, Mille? Ah, sí, tenés razón. Pelota ahora que sale rebotada, atenta y con esta la va buscando el número 9, Ángel Gil, sacan la pelota desde el fondo, salida de Gorocito, queda ahí la pelota, el árbitro que cobra falta en ataque, será salida para el equipo de defensores de San Antonio. Primer ataque, por lo menos llegó, fue trabado y sucio, pero intentaron por el medio. Intentaron por el medio, Deportivo Matadero, hacemos los primeros partidos de esta Liga de Defensores por ser el subcampeón del año pasado y mañana vamos a hacer el partido de Grido que es el gran campeón. También veo la lista de defensores y hay nombres nuevos también, así que vamos a ver cómo se acomodan en este año. Ahí está Rubén López tocando y otro Acosta, otro de los nuevos en esta temporada en el equipo de defensores de San Antonio. Ahí está, la tiene López, se viene por el medio, toca cortito para Echeverría, traba, le queda la pelota, se viene el toque al medio y ahí está. Ahí cuando venía Acevedo para quedar solito y solo en el área, la línea de aquel sector cobra la posición adelantada, pero Víctor Acevedo quedaba solo y solo ahí en el área, enfrentaba al arquero y ya tenía el gol. Ya tenía el gol y apareció Echeverría, número 9 que tiene Defensores San Antonio, fue muy clave en el año pasado en la Liga, este año también con esa jugada desequilibrante. La primera por parte de Defensores y también Deportivo al inicio, también tuvo una jugada no tan profunda, pero sí una aproximación podemos decir. Claro, sí, aproximaciones hasta el momento en apenas dos minutos de juego. Pelota que responde Víctor Acevedo, le queda el balón a Echeverría, juega por el número 10, ahí está Antonio Escobar, callejón del 10 para él, toque por bajo para que reciba Rubén López. Se viene López, tres cuartos de cancha, se va mandando en el ataque, corre hacia la izquierda. Echeverría que va corriendo esa pelota, a ver con esta Adrián que llega contra la periferia, gana el balón, se viene, a ver con esta. Levanta la cabeza, el toquecito hacia atrás retrasa para que la tenga Gauna. Diego Gauna que deja un obra en el camino, se viene de la punta hacia el medio, el toque para Antonio Escobar, tira al arco, por arriba. Esa pelota parecía que iba a centro, luego fue al arco y terminó cayendo, parecía que pasaba sin tanto peligro, pero se bajó de golpe, luego ahí nomás, apenas pasó el travesaño. Apenas cerquita del travesaño del arquero Javier de Deportivo Matadero. Y te iba a decir, dos jugadores excentral, tenemos a Costa y también a Rubén López, el número 5, está jugando ahora esta liga. Se fueron del club central. Sí, se fueron del club central y están jugando aquí, bien como lo marcás miles, dos de las nuevas caras para el equipo de San Antonio. Pelota del 10, mete un taco, la tiene ahí está Rubén López, el pase con proyección. Lo buscaba a su compañero que cortaba por acá el sector, pelota de Matadero, no puede sacar el balón. La recupera López, la gana de cabeza la tiene en el círculo central. Descarga para que corra Gauna, gana en velocidad y se viene. A ver con esta Gauna que corre por la izquierda, juega el individual, lo dejó en el camino, buena acción. A ver, ahí está Gauna, fue al piso, bien para quitar esa pelota Francisco Ruiz. Pelota al lateral, saque de manos para el equipo de San Antonio, lo va a hacer Gauna. Va a jugar, se va mostrando Echeverría, viene para recibir el número 9. Ahí está Echeverría con la pelota por el sector izquierdo, gana Echeverría. Muy bien, se mete el centro, ¿no? Rebota la pelota en el hombre de Matadero. No era centro, sino un toque al medio. A ver con esta, ataca y ataca. San Antonio no puede salir, Matadero la tiene a costa, se enredó. Pero fue donde había dos hombres y perdió la pelota solito y solo. Atentico en esta, San Antonio en el fondo, grosito que la tira de punta para arriba, para que se faje allá adelante Alexis Echeverría. El número 11 y el 9 Echeverría, los hombres en ataque, mismo apellido. Mismo apellido, el partido está más inclinado hasta el momento para defensores de San Antonio, el subcampeón del año pasado. Vamos a ver qué lo propone, todas las expectativas están él. Estos equipos pertenecen a la zona A de la Liga. Esto, bien como el Mar Camila, zona A de la Liga, San Javerina. Está viviendo al subcampeón, ¿no? Un gran equipo que llegó el año pasado a la final y por penales, ¿eh? La termina perdiendo y se coronó Grilo campeón. Pelota de Rubén López. Remataba cuando lo tenía el hombre encima y por eso rebota la pelota y la va a buscar Acosta. Acosta que juega cortito con su compañero. Pero ahí está, balón del número 4. Va jugando Lucas Monzón, pelotazo largo por la derecha. A ver con esta Echeverría que gana, meta el centro. Saca la pelota, va a sacar Andrés Gutiérrez. Malta a la presión de San Antonio. ¿Lo obliga o la equivocación o recupera la pelota el equipo de Amarillo? Sí, fíjate que el equipo de Deportivo Matadero tuvo la primera jugada que salió desde el medio. Una posible aproximación al arco del arquero Vázquez, Emanuel de San Antonio. Pero después, nada más, se está jugando todo en el campo de ellos. Fíjate que el defensor de San Antonio deja dos últimos hombres nada más. Y después los laterales pasan directamente al ataque y la defensa tiene que tener cuidado ahí. Sí, además la presión alta. Solamente la última línea defensiva está casi en la mitad de la cancha de San Antonio. Está todo el equipo tirado adelante y hasta el momento no ha tenido grandes ocasiones. Pero está ahí en cualquier momento, puede salir, se puede crear la jugada y la acción peligrosa. Pelota que va cruzando mitad de la cancha, responde de cabeza a costa, la saca Acevedo. Balón de Matadero, a ver con esta, a ver si puede jugar al equipo rojo y blanco. Juega Pablo Gutiérrez, eleva la pelota por el sector izquierdo. A ver con esta Matadero, lo espera al balón Pérez. Balón que quitan hasta el fondo. Balón de San Antonio. Atesora la pelota y se hace dueño Antonio Escobar. Este juega bien, tiene buena pegada. El toquecito que viene para que vaya corriendo y suba. Acevedo, Víctor que se viene por la derecha. Levanta la cabeza, mete la pausa. A ver, Acevedo que deja un hombre en el camino. Está en el área. Ahí está Acevedo, el busca piel. Taco que viene al lado del palo. El peligro no pasa porque la sigue teniendo San Antonio. Ahí está la pelota Antonio Escobar en el área. Sí, está en el balón. Pero sigue el peligro. La tiene Gauna Calle Central para que le pegue a costa. Al arco desviado. Le pegó con el diario de mañana. Pero San Antonio, se fue desviado luego. Pero San Antonio buscó ahí. Fue muy buena. Metió un taco Echeverría en el área menor. Casi es el primer grito de la tarde. La primera jugada más clara y más buena por parte del equipo de defensores San Antonio. Varios toques para mí. El reemplazo para mí de Rubén López, que era Fernández. Fernández el petizo. Pero no me acuerdo el nombre. Pero sí, su estructura física para mí es más ágil Rubén López. Entonces como que con Antonio Escobar se entienden un poquito mejor y hacer más rápido el ataque. Y eso que a este equipo le falta Kevin Escobar, que está lesionado, tiene alguna molestia en el tobillo. Me comentaban hace un ratito. Está así mirándolo detrás del arco que defiende el arquero Javier Gassel en este momento. Pelota que viene a la mitad de la cancha. Gauna que ganaba de cabeza pero no sabía dónde había ido la pelota. Balón que viene para el equipo de Matadero. Mete la pausa, le engancha Agustín López. López con la pelota, la marca es de Gauna. Lo sigue Gauna, pegajosa. La presión del hombre de defensores de San Antonio. Toca Matadero, la tiene el número 10. Darío Gil, que deja un hombre en el camino. Rubén López, que se juega la vida. Va al piso con la mano vendada, cayó igual. Se levantó Rubén para pelear esa pelota. Pero comete falta. Tiro libre para el equipo de Matadero. Tiro libre para el equipo rojo y blanco. Esta tarde estamos en 7 minutos de primer tiempo. 0 a 0 hasta el momento. 0 a 0, la primera pelota detenida para el equipo deportivo Matadero. No tenemos mucha información porque no lo hemos tenido para cubrir muchos partidos. Así que por eso no brindamos tanta información del equipo rojo. Se viene al centro de Gutiérrez, la saca con el pecho. Tiene que responder a Costa de cabeza, la va sacando. A esa pelota la gana Pablo Gutiérrez. Recupera Costa otra vez. El balón va largo por el sector derecho para que la tenga Echeverría. Ahí Echeverría que juega hacia atrás. A ver con esta no puede llegar Lucas Monzón. Pelota de Matadero, es muy buena. La tiene Sequel Pérez, está en el área, mete la pausa. Meta al centro amigo y está Esperajil. La baja en el área, le puede pegar. Cubre a Cebedo. Pelota de Matadero, la media vuelta que vendrá de Rubén Arguello. Lo derriban, levántese, dice el árbitro. Levántese, siga, siga el juego. Pelota en la salida era de San Antonio. Pero la primera jugada por lo menos es polémica, ¿no? Cayó en el área ahí Arguello. Pedía en penal, levántese, dijo el árbitro, seguro. Buena jugada por parte de Deportivo Matadero. Hicieron varios toques. Para mí el jugador, el lateral, se demoró un poquito en el pase para Arguello. No pudo hacer nada. Buena intención. Está hecho un bloque San Antonio lo que es en el fondo. Le va a costar a Deportivo Matadero. Para mí tiene más condiciones defensores, pero todo puede pasar. Claro, sí. Por ahí algún descuido en el fondo o algo por el estilo. A ver con este Echeverría que puso la patita para trabar. Y le queda la pelota por la derecha. Se la lleva con la cabeza ahora. Retrocede la meta al medio. Rebota la pelota. Será de Defensores de San Antonio. Lateral marca el juez en línea de aquel sector. Lo irá a hacer efectivo el número 8, Víctor Acevedo. Estamos en ya rápidamente 8 minutos 40 segundos del primer tiempo. 0 a 0 el partido Acevedo que va a jugar Echeverría. Que se muestra el saque de manos que viene para Acosta. Acosta que va recibiendo la pelota. Meten al centro y está el cabezazo que venía de Alexis Echeverría. Cabeció hacia afuera. Pelota que viene a trabar y a ganar Rubén López. Queda rebote largo. Por eso sac le matadero. Pelotazo largo para que se intente arreglar Gil. Ahí adelante. Pelota para el número 9. Ángel Gil que ganó la pelota en la mitad de la cancha. La pelea Rubén López y la gana. Y se viene San Antonio. Ahí falta, dice el árbitro. Falta en ataque. Falta en ataque. Falta de Rubén López. Cuando ganaba la pelota. Cuando ganaba la posición. Ahí lo libre. Y saca todo el equipo. Matadero tiene que aprovechar estas pelotas. Tiene que aprovechar las pelotas detenidas. Y fíjate los movimientos de López. El número 7. Defensor de San Antonio. Muy activo. El que más se mueve. Está haciendo todo el recorrido de mitad de campo en adelante para poder atacar. Importante Rubén López hasta el momento en el partido. Balón de Matadero. La filtra en el medio para que la tenga Echekiel Pérez. Pérez que gana. Pone bien el cuerpo. Se viene por la izquierda. Traba bien. Una pared. Una muralla en el fondo. El hombre de San Antonio para quitar la pelota. Balón de Matadero. Tres cuartos de cancha la tiene. El capitán del equipo. La va jugando para que juegue Agustín López. López que pelea. Rubén López. Entre los López ganó el Rubén. Quedó con la pelota y la salida por este costado. Para el número 11. Echeverría que le había regalado. Pelota ahora de Pablo Gutiérrez. Gutiérrez que va jugando por la derecha. Se viene Gil. Ángel Gil que viene de la punta hacia el medio. La hace muy bien. Ahí está el hombre de los botines. El número 10. Darío que la meta al área. El hombre de los botines florecentes ahí. Metía el centro. Pelota que picaba en el área menor. Y será la salida para San Antonio ahora. Antonio Escobar. Balón para Rubén López. El 17 con la pelota que está en todos lados. Omnipresente el hombre de San Antonio. Abre a costa. Lo va a ver. Lo complica. No llega. No llega a esa pelota. Lucas Monzón. Un pase muy largo de a costa. Pierde la pelota. Y será lateral para Matadero. Lateral para Matadero que en la jugada anterior pudo complicar. Para mí el pase de Darío Gil. El número 10. Tendría que haber sido por abajo y no un centro. Porque fue directamente a las manos del arquero. Y tenía su compañero. El número 9 que es Ángel Gil. Tenía la posibilidad. Decidió la pelota por arriba. No le funcionó. Pelota ahora para que quedará para San Antonio. Luego de que Monzón ganaba esa pelota. La tenía Antonio Escobar. La tira por la derecha. A ver con esta. Echeverría que busca. Contra dos hombres. Gana y pone el cuerpo. Protege la pelota ahora. Ahora se ve la Echeverría. Ahí está Alexis. El número 11 que la va dejando para que domine a Severo. Severo que se apoya con Acosta. En la mitad de la cancha. Toca y se viene ahora San Antonio. Pelota para Rubén López. López con Antonio. El 10 y el 17 que se juntan. La conexión. Ahí está el pase por medio. Callejón del 10 para Severo. Levante la pelota. La levantó en su misma posición. Si la levantaba hacia adelante quedaba solo un hombre. Acosta con el balón. No pasa el peligro. Ahí imprecisiones en San Antonio. Cuando tiene Kilar Fino. Ahí erró. Erró Acosta. Tuvo varios pases consecutivos cerrados. Que no fueron de la mejor manera para sus compañeros. Y algo que iba a destacar. Que todos los equipos de la liga. La mayoría. Este año hizo pretemporada. Se prepararon. Entrenaron y demás. Así que eso para destacar. Se lo toman más en serio. Y es una liga que además ha incluido más equipos. Está creciendo la liga cada vez más grande. Y varios equipos. Y ya con pretemporadas. Con preparaciones y demás. Se vendrá el córner desde la derecha. Para el equipo de Matadero. A ver. Espera Gil. Va subiendo también. Darío Gil. Todos los giles en el ataque. El cabezazo. Primer palo. En el caño. En el caño izquierdo del arquero Vázquez. Dio. La pelota no pasa el peligro. La tiene Matadero. El tiro. Va pasado. Era un tiro al arco. Para luego se convirtió en centro. Pelota que cruzó todo el área. Nadie conectó de cabeza. Se salvó San Antonio. Tanta supremacía en toque y toque. Pero en un gol ahí. Un cabezazo. Dio en el caño izquierdo del arquero Vázquez. Sí. Esto es lo que tiene el fútbol. Está mejor San Antonio. Empezó mejor el partido. Pero por ahí un descuido. Un error en la defensa. Deportivo Matadero lo va a aprovechar de la mejor manera. Saben que la ventaja que tienen ellos es que cometa un error San Antonio. Claro. Están esperando al error de San Antonio. Obviamente si hay alguna acción de jugada es mejor. Pero están esperando. A ver, Echeverría que no llegó a esa pelota. El hombre de Matadero le soluciona las cosas. Víctor Ceballos porque la manda al lateral y le regala un saque de manos para el equipo de San Antonio. Lo hará Víctor Acevedo al saque de manos. 13 minutos de este primer tiempo. 0 a 0 están las cosas. Pelota que venía para Echeverría. La van a sacar desde el fondo. El toque en el medio. Y con esta presión Alexis no puede quitar la pelota. Matadero que sale. Jugando por el fondo. La pisa. Mete ahí un lujo para salir jugando tranquilamente sin reventarla. Ahora el pelotazo que viene hasta la mitad de la cancha para que la busque. Gil se la lleva al 10. Traba. Pierde. Bien grosito para quitar la pelota. La tiene Rubén López. Hace dueño de la mitad de la cancha. Avanza López. A ver con esta. Levanta la cabeza. Otea el panorama. La cambia por la izquierda. Responde desde el fondo. Pelota para Matadero. Mitad de cancha. Se viene otra vez. Pelotazo largo. Ahora se está. Está más firme. Por lo menos está más acomodado. Matadero ahora agarra la pelota y ataca. Hace un rato agarraba y la pum para arriba. Claro. Ahora está un poquito mejor. Va. Su rendimiento va mejorando. Pero fíjate que recién ahora están pasando lo que es mitad de cancha. En el ataque solamente había cuatro jugadores de Deportivo Matadero. Y todo además la defensa de San Antonio. Por eso para mí como que la línea de la mitad del campo de juego está dividida. Está cortada. Y eso no le permite avanzar mucho más y mejorar a Matadero. Pelota que viene para Agustín López. La juega al medio. Bien. Gana Costa. Y lo va dejando para Echeverría. Alexis que toca con Antonio Escobar. La devolución otra vez para Alexis. Corra que te corra por el sector izquierdo. Lo marcan dos. Va siguiéndolo. Víctor Ceballos. Mete en el centro. Pelota al área. El arquero. Javier Gassel que se queda con la pelota. Será salida para Matadero. Pero fue buena esta. No esperaba nadie en el medio. Si no, era muy buena la idea. Era buena la idea desde el banco. Le gritaron a Alexis Echeverría. Levantar la cabeza porque se iba ciego con la pelota. Y tenía el pase. Lo hizo bien. Respondió muy bien el arquero Jassel. Bien. Atento el arquero de Matadero para salir de esa pelota. Y desactivar el peligro. Lateral para el equipo. Antes mencionado para Matadero. Camiseta roja en el pecho. Vivos blancos en el costado. Y la zona baja del abdomen. Balón en la salida ahora. Pelotazo largo de Andrés Gutiérrez. Balón que viene en la media luna. Responden desde el fondo. Monzón que ganaba. Costa quiere asaltar. No. Aguanta bien. Pone el cuerpo para quedarse con la pelota. De espaldas. Sí. Quita el balón. La mata con el pecho. Antonio Escobar. El toquecito que viene para Echeverría. La media vuelta de Alexis. Cuando le iba a pisar. No. 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 De todo. La pelota y la pelota lo pasó. Y ya ahí perdió el control del balón. Juega López. Acosta. Para Monzón. Pasa en el fondo. El toquecito que viene. La pelota que tiene un conejo. Porque picaba y no. No le quedaba nunca. Acosta con la media vuelta. Se viene San Antonio. A ver con esta. Acosta que pierde. Ahí se viene Matadero. Traba. Diga que estaba grosito. La muralla en el fondo. Puso el pie de acero. Porque si trababa y perdía. Se iba solo Matadero. Se iba solo Matadero. Y para mí todavía no encuentra su lugar. Su posición. Lo que es Acosta. Julio número 5. Que tiene Defensor de San Antonio. Fíjate que recibió la pelota solo en el medio. Y tenía para abrir cancha con Víctor Acevedo. Y hizo el pase hacia atrás. Y no hacer al lateral. Como que está complicado Acosta. Y hasta que agarra un poquito de confianza. Hacia atrás y complicado el pase. Por eso. Y él lo complicó. Se viene Ángel Gil. Mitad de la cancha. Y ahora la pelota está para que domine Pablo Gutiérrez. Gutiérrez que juega hacia atrás para su compañero. Se apoyan. Vuelta a empezar el toque que vendrá ahora de Leonardo Díaz. Díaz que juega por bajo por calle media. Para el número 9. Ángel Gil que la tiene. La pierde y la tiene Rubén López. A ver con esta San Antonio. A ver con esta. Defienden 5 hombres de Matadero. Atacan también 5 de San Antonio. Antonio Escobar con la pelota. La deja para Rubén López. A ver con esta. Rubén con el toquecito por bajo. Se pasaba. Le queda López en el área. A ver con esta. Le va a pegar. Pero hay posición adelantada. Dice el línea en aquel sector. Cuando rebotaba la pelota. Cuando sacaba el pase. Era la posición adelantada. Luego rechazaba el hombre de Matadero. Y le quedaba la pelota a López. Pero si no era upside que estaba en el área. Estaba en posición adelantada Alexis Echeverría. Eso es lo que cobró el línea. Por eso cuando rebota la pelota y le queda a Rubén López. La cobra. A ver el árbitro que cobra mano me parece. Se da a Telo Libre para el equipo de San Antonio. Le va a pegar Antonio Escobar, el capitán del equipo. En este momento. Deja a tres hombres en el fondo. Lo tiene Acevedo cerquita para jugar. 16 minutos 50 segundos de la primera etapa. Vamos hasta los 40. Recordamos. Son dos minutos de 40 en la Liga San Javelina de fútbol. A través de Kigacom. La pantalla líder en deportes con todos los detalles. Toda la información, deportes, eventos. Le va a pegar Antonio Escobar. El 10 que acomoda la pelota. Manda al equipo de indicaciones. Subió Gorosito. También espera Echeverría. Los dos. Rubén López. Se mueve Monzón. Ahí por aquel costado. El centro que viene. Pelota al área. La peinaba Gorosito. Pelota que queda en el borde del área. En las puertas. Ahora la pelea Costa. A ver si puede ganarla. Salido de Matadero. Costa que pelea. Costa que trabe y gana. Juega el número 5 hacia atrás para Antonio. Antonio que ya levantó la cabeza. Mete el centro. Es muy bueno. Y está. Pelota que pasa todo el área. La corre Víctor Acevedo. No pasa el peligro. La tiene San Antonio. El centro otra vez que viene. El área menor. La buscan todos. Quita de cabeza bien Francisco Ruiz. Pelota en la salida para el número 10. Gil que va saliendo. Pelotazo largo por la derecha. Tiene que cerrar. Gau una corra que te corra el número 11. Se viene Agustín López. El arquero que sale. Vázquez. La tira afuera. Desactiva el peligro. Se salva San Antonio. La muy buena corrida de López. Muy buena corrida de López. Y agarrate la cabeza con Vázquez. El arquero de defensores. Salió muy mal. La resolvió bien. Le salió bien. Tuvo un poquito de suerte. Pero no era para salir tan así. Este no es el Manuel Velázquez. El buen. Este es el Manuel Vázquez. Manuel Velázquez aquí en las cámaras. Llevándole todos los detalles. Pelotazo largo de Antonio Escobar. Corre muy bien. Echeverría. La intenta matar. Le picó la pelota hacia atrás. Por eso tiene que volver. Para dominar nuevamente el balón. La tiene Antonio. A ver con esta que va Pergenieta. El número 10. Mete el centro. Y está el arquero que sale. Esperaba Echeverría. El número 9. Pero hay posición adelantada. Dice Leña. Será salida para Matadero. Lo sigo sosteniendo del año pasado. Y ahora también. Que el mejor jugador de defensores San Antonio. Sigue siendo Antonio Escobar. El que le da la claridad. El que juega. Y eso que no lo tuvo en la final. Una gran baja y ausencia para el equipo de San Antonio. No tenerlo. Por una tarjeta amarilla. Por un festejo de un gol. No se sacó la camiseta. Se la levantó. Y se le sacó una tarjeta amarilla. Y por eso se perdió la final. Pelota de Matadero. Rebota en la espalda de Monzón. Balón de Antonio Escobar. Que se la deja de cabeza. Acevedo. Ahí está jugando Echeverría. Mete un taco. Víctor que corre. Saque. Si quiere ganar. Leonardo Díaz. Las manda al lateral. Le saca el peligro. Cuando se venía Acevedo. Habían hecho una conexión. Entre Acevedo, Echeverría. Y también. Número 10. Antonio Escobar. Y le sacó el peligro. El hombre de Matadero. Busca. Receptor a Acevedo. La juega Escobar. La devolución que venía. Saca. Punta para arriba. La pone en órbita. Ahora Leonardo Díaz. La pone fuera. Mejor dicho. Ahora la pregunta. Hasta que pica y se va lateral. Un poco más atrás. Tres cuartos de cancha. Para el equipo de San Antonio. Lo va a hacer efectivo Monzón. A ver. El árbitro que viene hasta este sector. Mientras tanto se sigue jugando. A ver. Lo vino a observar. A Rubén Arguello. El hombre que hoy. Hace un ratito cayó. En el área. Le recordamos la acción. Para que usted lo ubique. Mucho calor. Por lo menos el sol. Está bastante fuerte. Está pesadito. Pero el sol. Pega fuerte. Y más corriendo. Jugando. Se siente. Será lateral. Ahora sí. Para San Antonio. Lo van a hacer. Nuevamente. Porque habían jugado. Y el árbitro se venía para este sector. Lucas Monzón con la pelota. Juega Monzón. A ver. Busca. Alguien que se desprenda. Pelota para Echeverría. Alexis que la juega. Ahora va dejando. Para que la aguante Adrián Echeverría. La tiene Acevedo. Acosta con la pelota. La deja correr. Para darle el toquecito rápido. Antonio Escobar. Le va a pegar al arco. Antonio. El arquero. Ahí está el rebote. La tiene Echeverría. El arquero que se queda. Por arriba. Fuera la pelota. Mira el tiro a Antonio Escobar. Le hizo un quilombo en el fondo. Al equipo de Matadero. Un tiro largo. Rebote. Y Echeverría por arriba no pudo. Echeverría no pudo. Era complicada la pelota. Él estaba de espalda también. Le pegó como pudo. Fue muy fuerte. Por ahí sí la colgaba un poquito. Tenía posibilidades. Pero venía de espalda. No tenía mejor opción. Digamos. Sí. No le quedaba nada. Además a la carrera. El arquero también apretándolo. Pero la tiró por arriba. Pelota para Dario Gil. La va jugando por acá el sector. Pierde el balón. No la pudo dominar Pablo Gutiérrez. Ahora sí la tiene Gutiérrez. La tira hacia delante. De cabeza la va direccionando Ezequiel Pérez. El Gil que va jugando. El número 10. Pelota que rebota. La corre Monzón. No va a llegar y será de matadero. Lateral ofensivo que tiene el equipo. Rojo y blanco. Va sacando de manos. Va a recibir Ezequiel Pérez. A ver con estas de espaldas al arco. Gil por bajo. Y está Pérez. Buena jugada. Desborda por el fondo. Puso el pie. Bien Rodrigo Echeverría. Pero dice en línea que hay posición adelantada. O se fue la pelota. Marcó porque se jugó bien por el costadito. La cuestión es que será salida para el equipo de San Antonio. En el fondo fue buena el ataque de matadero. Por ahí tiene esa lucidez en los ataques que generan peligro. Sí. Los pases precisos. Bien dados. Digamos, tuvo un ataque posible. Se durmió. Para mí la defensa de defensores de San Antonio tuvo esa posibilidad. No la pudo dominar bien el jugador de matadero. Pero tiene buena intención. Levantó mucho el rendimiento a lo que es el comienzo del partido. Así que para mí no termina cero a cero. Sí. Además, buen partido. Ser primer fecha. Vuelta del rodaje. A ver. Gana Echeverría. Echeverría se viene por la izquierda. Echeverría con la pelota. Está pisando el área. Buena jugada. Ahí está. Toca el al medio. La empada. Le pasó la pelota. Víctor Acevedo que no la pudo dominar. Juega Acevedo ahora. Lo pasó la pelota. El centro de Echeverría fue pasado. Y por eso se lamenta. Mira al cielo. Echeverría. El número 11. Porque el número 9. Perdón. Adrián Echeverría. Desbordó por la izquierda. Es una jugada maravillosa. Metió el centro. Y fue pasado. Si llegaba a la cabeza de alguien. Terminaba en gol eso. Sí. Echeverría. Adrián fue un poquito fuerte. O directamente Acevedo. Era un poquito petiso. ¿Viste? No llegó en el salto. Si Acevedo un poquito más alto llegaba. Pelota que caerá desde la derecha. Le va a pegar. El especialista. El número 10. El centro de Escobar. Miren. Lo maté. No, el especialista. Le pegó la tierra. Salida para el equipo de Matadero. Puede pasar. Salida ahora por bajo para que la aguante. No, no le aguanta nada. Porque se anticipa bien Echeverría. Bien Rodrigo anticipando. Sigue ganando la pelota. Mete al enganche. Lo desparramó su marcador. Se viene Echeverría. Mete al centro. Se caía. Adrián luego. Queda la pelota para Rubén López. Y este juega. Se viene al 17. López ahí está. Levanta el balón. Esperaba que corta Antonio Escobar. Y Escobar lo único que hizo fue volver hacia atrás. Será salida para Matadero. Hay algunos ataques que prometen por lo menos. Y además está de ida y vuelta en algunos casos. Pero ahí la tuvo San Antonio. Y tuvo hoy la más clara. También Matadero a cuenta gotas. Pero también va llegando. Sí. Defensores tuvo más llegadas claras. Tres o cuatro aproximaciones a lo que es al arco. No pudo definir de la mejor manera. Pero tiene buen juego con Rubén López. Hasta el momento es el más destacado junto a Antonio Escobar. Y Deportivo Matadero intenta. Pero todavía le falta un poquito de rapidez o de lucidez en los pasos. En los pases para poder filtrar la defensa. Cuando se acaba el remate López. Jugada peligrosa que tuvo López sacando el remate. La pelota que rebota y se va al córner. Le va a pegar a Costa. A esa pelota. Julio Acosta que va a encargarse de la pelota detenida. Desde el córner. Desde el sector izquierdo que va a caer. Suben todos. A ver. Deja solo tres hombres en el fondo del equipo de San Antonio. Y dos en ataque. Matadero. Le va a pegar a Costa. A ver. Acomodó la globa. Ahí está. El juez que da la orden. En el centro que viene. Pelota al área. Sacan desde el fondo. El árbitro que se hace un costado para dejar correr la pelota. La va corriendo el hombre de San Antonio. Rebote. Y le va a quedar en el fondo ahora. A que domine Gauna. Número tres. Diego Gauna. Pelota que va jugando Alexis Echeverría. Para que la domine y la tenga Pablo Gorocito. Gorocito que se confió y la perdió. Y se viene ahora en la corrida. Ezequiel Pérez. Ahí está Pérez. Gana. Ahí está. Me buena. Quiero que sale. Traba. Gana Vázquez. Todo lo que llevó la displicencia. Dominar. Quedar separado de Gorocito. Casi le cuesta el gol a San Antonio. Fue muy buen ataque de matadero. Pero Gorocito ahí se durmió. No pensó que le iban a presionar y perdió la pelota. Perdió la pelota. Y eso es lo mismo. Similar pasó con Julio Acosta. Cuando hizo el pase hacia atrás. Lo complicó a lo que es la defensa de San Antonio. Acá sucedió lo mismo con Gorocito. Salió muy bien. Tapó muy bien el arquero Vázquez. Buena posibilidad por parte de Mataderos. Para mí la más clarita para ellos. 25 minutos del primer tiempo. 25 minutos de la primera etapa. 0 a 0. Sin goles. Estamos en la primera fecha de la Liga San Javerino de Fútbol. Gorocito que salió con una molestia. Me parece que se viene un cambio en cualquier momento. Y calienta Barbona. El número 15. Brian Barbona. Está calentando. El hombre de San Antonio. Pero todo esto es lateral para el equipo de... No. La base de... Ahí está. Jugaba Ezequiel Pérez. Se la deja al arquero Vázquez para que salga. Bien Vázquez. Porque fue a trabar. No le quedaba otra. Estaba solo. Mano a mano. Y fue a defender bien el arco. Lo defendió bien. También muy buena tarea por parte del delantero deportivo Matadero. Dominó. Quiso eludir al arquero. No pudo. El último recurso del arquero. Los pies. Aparte de las manos. Gran posibilidad. Le tapó el gol al deportivo Matadero. Pelota de Echeverría. Fue fuerte. Golpeó. Monterrostro me parece. Del atrio Gil. El 10 de Matadero. Y quedó golpeado a un costado de la cancha. Por eso viene a hablar Echeverría. Para ver cómo está. Pero recibió un golpe. Fue a golpear. A chocar. A meter cuerpo. Y recibió un golpe. Se viene Barbona nomás. El cambio en San Antonio. Se retira el lesionado. Pablo Golosito. Luego de esa pelota ahí. Que trabó. Perdió. Se tiró abajo. Claro. Quedó sentido. Tratando de evitar la ida. Que de igual manera no pudo evitarla. Y sí Vázquez evitó el gol. En el área de su barco. A ver. Será lateral para San Antonio. Rubén López. Que va a jugar. 26 minutos 40. De este primer tiempo. Vamos hasta los 40 minutos. Jugará Gauna. Más atrás. Le dice en línea. Ahí está. Le va diciendo. En línea de aquel sector. Va sacando de manos Gauna. La va peinando Antonio Escobar. Los dos Echeverría que se juntan. Se viene con la pelota Adrián. Echeverría que deja un hombre en el camino. Lo presionan. Le cometen falta. Tiro libre para el equipo de San Antonio. Le va a pegar Antonio Escobar. Capitán del equipo. Sube. Todo el equipo. Juega rápido. Antonio Escobar. Que la va dejando para Rubén López. Que la tira larga. Y por eso la pierde. Matadero con la pelota. A ver con esta. Va a jugar el número 10. Darío Gil. Que la va dejando por aquel lado. Por el sector derecho. Lo buscaba su compañero. Pero pierde la pelota. Será saque de manos para San Antonio en el fondo. Vázquez. Que casi la agarra fuera del área. El arquero que toca corto. Pase corto para que la tenga. Costa Costa. Que levanta la cabeza. Transporta el balón. La cambia para Barbona. El chiquitito que va por aquel sector. Juega Barbona. Barbona que se viene el número 15. Para nadie. Porque esperaba Echeverría. Echeverría estaba en el medio. Barbona. Ex huracán o no. Sí. También ex huracán. Muchos ex de los grandes clubes aquí en la ciudad. De central y de huracán. Pelota de Rubén López. La tiene Acosta. Acosta con el balón. Círculo central para él. Levanta la cabeza. La cambia por acá el sector. Para que corra Barbona. A ver si llega. No va a llegar. No estaba atento Barbona. También Acosta. Que es error de uno y de otro. Uno que no ve que no está en su compañero. Y el otro que tampoco está atento a la jugada. Sí. En estos momentos. Hay varias imprecisiones en el partido. Por parte de San Antonio. Y también Deportivo Matadero. Tenían la posibilidad de una pelota detenida. Le hicieron el tiro libre. Fue afuera. Terminó en un lateral. Y Matadero tiene pases que te sorprenden. Y pases como que todavía los jugadores no están conectados. Falta de aceitar. Aceitar, claro. Intendible a la primera fecha. Por eso. Por ahí pueden pasar algunas cosas. Pelota de Antonio Escobar. Junta con López. Abre bien para Acosta. Sala solo para dominar la pelota. Acosta. Acosta. Se apresuró Julio Acosta. Porque tocó rápido con Antonio Escobar. Cuando tenía el pase hacia adelante. Y estaba solo. Sin marca. Gana la pelota Matadero. Se viene Gil. El pase que viene para que vaya corriendo. Ezequiel Pérez iba a quedar mano a mano. Pero estaba adelantado. Luego remataba el arco. Pero adelantado Ezequiel Pérez. Atenta y San Antonio en el fondo. En cualquier momento se le desprende a alguno. Se le desprende y está bastante complicada la defensa de San Antonio. No hay un hombre que los... O sea, un encargado en el campo de juego que los ordene. El número dos generalmente. El central es el que tiene que hacer eso. Como que están muy dispersos. No se hablan. Y siguen la línea. Y uno pasa esa línea. Y obviamente queda solo. Y ahí se desprende todo. Pelota que va jugando Monzón. Que vino a cambiar al medio. Porque está Barbona que va a la lateral por la derecha. Pelota de Barbona. Jugando con Acosta. Acosta con Lucas Monzón. El número cuatro que transporta la pelota. El pase por bajo para Echeverría. Echeverría. Monzón otra vez. Jugando para Rubén López. Calle media para el número diecisiete. López que levanta la cabeza hacia el lado de Barbona. Habilidoso un chiquitito. Hay que ver si puede mostrar sus dotes de habilidades en este partido. Pelota de Barbona. Ahí está. Deja un hombre en el camino. Meta el centro. Lindo centro. Pero la pelota se fue abriendo. Y se perdió por fuera. Luego será saque de meta para el equipo de Matadero. Estamos ya en treinta, treinta, treinta minutos de este primer tiempo. Y sin goles hasta el momento. Buena reacción de Lucas Monzón. El número cuatro de Defensor de San Antonio. Estaba la pelota en el campo de juego. Vio que Barbona estaba solo por aquel lateral. Le decidió dar el pase. Barbona lo hizo bien. Se fue la pelota. Pero fue muy buena la intención, la visión de juego. Claro. Bien en cambiar por aquel lado. Por el hombre de San Antonio. Pelota de Barbona nuevamente. Se viene en el ataque. Juega Barbona. El toque por bajo para Acosta. Acosta que la deja correr para que la tenga López. Calle esconde el diez para el número diecisiete. Juega López para Gauna. A ver con esta. San Antonio es buena. San Antonio que se viene. Gauna que mete el centro desde la izquierda. Pelota en el área. Echeverría que la mataba. Pero luego estaba el hombre de Matadero encima para quitarle la pelota. Responde. Monzón de cabeza. La tiene López. Juega con Acosta. A ver si acelera y se pone en partido otra vez San Antonio. Pelota para Gauna. Gauna que mete la pausa. La marca es del hombre. Del número once. Agustín López. Se viene San Antonio. Buen pase infiltrado. Corre Gauna. No va a llegar. Pelota que va al costado. Lateral para el equipo de San Antonio que busca. Lateral ofensivo que tendrá a su disposición el equipo de defensores. Jugará Gauna de manos. Pelota que viene para Acosta. Acosta que la mata con el pecho y va a meter el centro. O que se viene para jugar corto por bajo. Para que la tenga Antonio Escobar en el medio. Escobar que va tocando otra vez para Gauna. Gauna que domina la pelota. Se viene Diego. Ahí está la devolución de Rubén López otra vez para Gauna. Se implora el centro. Ahí está el centro de Gauna. La pelota que como le barbona de un lado. Ahora Gauna del otro. Pelota que se perdió en el aire. Y se termina yendo fuera. Detrás del arco. Será salida para el equipo de Matadero. En la semana defensores van a tener que practicarse. Con los centros no ha estado muy bien. O han sido dentro o pasados como el de Echeverría. O se han perdido por detrás. Pelota para Acosta. Acosta que gana bien. Juega con López. Le rebota. Pero de igual manera está en su poder. Ahí está Antonio Escobar. Le va a pegar desde lejos. Casi le sale un pase en cortada para Echeverría. Pero la pelota fue muy fuerte. Y por eso se pierde por línea final. Será salida para el equipo de Matadero. Por 31 minutos, 50 segundos. Ya casi 32 de la primera etapa. Sin goles. Vinimos a ver goles. Está entretenido el partido. Pero falta el querido y tan adorado gol. Sí. Los que más cerca estuvieron fue Defensor de San Antonio. 4 o 5 llegadas. Bien claras para poder convertir. La suerte no lo acompañó. También la mala definición por parte de los jugadores. Y Deportivo Matadero tuvo una, dos posibilidades. Que respondió muy bien el arquero Vázquez. Lateral que va a jugar Francisco Ruiz. Pelota de Matadero. Juega otra vez el número 10. Darío Gil con la pelota. La aguanta. Duelo contra Rubén López. A ver con esta la puede perder. López que traba. Le queda Gil. Echeverría que también presiona. A ver con esta Echeverría. Pelota que sale. Es al medio. Ahí está Echeverría que la va jugando para que venga el número 9. Ahí está Adrián. Mano a mano frente al arquero. Sí, 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 sí. Gol de Defensores de San Antonio. La conexión Echeverría. La peleó primero el número 11 Alexis. Luego la pelota mete el toquecito. Adrián la peleó. Le quedó Alexis. Echeverría que jugó de cabeza. Para que se vaya solito y solo Adrián Echeverría. De cara al gol enfrentó al arquero. Y con un toque de calidad la manda a guardar. Y pone el primer grito de gol. 33 minutos del primer tiempo. Le dije, queríamos goles. Echeverría me escuchó. Los dos me escucharon. Se juntaron. E hicieron una jugada maravillosa. Gana San Antonio 1 a 0. Frente a Deportivo Matadero. Justamente antes del comentario decíamos. Estábamos esperando los goles. El que más cerca estaba era Defensores de San Antonio. Y respondió muy bien Adrián Echeverría. Se destacó muchísimo el año pasado. Los manos a mano. También desequilibrante. Acompañando en ese caso a Escobar Antonio. Acá se juntaron los dos Echeverría. La verdad que muy lindo gol. Abrió el marcador San Antonio. Hasta el momento es un justo resultado. Es un justo resultado. Pelota de Rubén López. Quiere al segundo San Antonio. A ver con esta. Se viene Rubén traslada. Muy bien. La va abriendo para Acevedo. Solito y solo le va a pegar. Carga la barra de potencia. ¡El tiro! Al ladito del palo derecho del arquero Gassel. Lo tuvo San Antonio. Tuvo el segundo grito. A los pies de Víctor Acevedo. Sacó un remate cruzado. La pelota que se fue cerca. Casi pegó el grito. De gol de vuelta. Víctor Acevedo. Muy buen partido. Fijate que no lo has nombrado mucho. Pero sí en jugadas claves. En jugadas importantes. La hizo bien. Pelota en la salida de Matadero. Balón a la mitad de la cancha. Va a Costa a saltar. Le va a quedar la pelota a Monzón. La tiene Lucas. Juega con Antonio Escobar. La mata bien a pierna zurda. Luego juega de pie a pie para dominar esa pelota. Con la suela la dominaba. La deja para Costa. Costa, Antonio. Antonio otra vez. Ahí está. Antonio mete el centro. Pelota para Echeverría que la mataba con el pecho en la medialuna. Van a sacar desde el fondo. El toquecito que venía de Gil. Pelota para el equipo de Matadero. Ahí está con el balón. El hombre de los botines florescentes. Levanta la pelota larga para que vaya corriendo Agustín López. A ver si llega López. Gauna lo marca. Gauna que lo corta. Lo cierra. Le manda la pelota al lateral y será de Matadero que jugará rápido. Va López jugando de manos. Pelota en el área. Corta Gauna. Corner para Matadero desde la derecha ahora. Tiene la posibilidad Matadero de poder empatar el partido. Pelotas detenidas. Tuvo alguna. No la supo aprovechar de la mejor manera. Y por parte de Defensor en San Antonio. Fíjate que todas las jugadas la hacen por calle media o por este lateral. Y Barbona siempre está solo en aquel lateral de la cancha. No lo ven o no distribuyen el juego para ese lado. Se vendrá el córner desde la derecha. Cinco minutos. Últimos cinco minutos del primer tiempo. Sacan desde el fondo. Le queda la pelota. El tiro. Era de Gutiérrez. Para mandarla fuera. Y que sea saque de meta ahora para el equipo de San Antonio. Que gana el partido 1 a 0. Recordamos. Gol a los 33 minutos de partido. Gana 1 a 0. Gol de Echeverría del número 9. Adrián Echeverría. Cuando Alexis Echeverría le dio el pase de cabeza para que se vaya camino al gol. Salida del arquero Vázquez. Pelota a la mitad. Casi mitad de la cancha. Apenas no llegó a la mitad. Le había quedado Acosta. La juega Barbona. Pone el segundo. Y se manda al chiquitito Barbona que mete la pausa del freno. Ahí está cuando se caía. La deja para Acosta. Acosta que va jugando por bajo para que domine. Ahí esa pelota Antonio Escobar. Escobar otra vez para Barbona. Quedó malo el pase. Porque se anticiparon desde el fondo y le quitaron la pelota. Balón que se va a perder por el costado. A ver Monzón si la deja salir o juega. La deja salir. Y será lateral para el equipo de San Antonio. Juega con Acosta. Acosta que levanta la cabeza. La pisa. Lo deja desarmado. Su marcador Rubén Arguello. Se manda a Costa. Corre en el ataque. Ya está en terreno antagonista. Pelota para Echeverría. De espaldas al arco. La pisa. Gran jugada. Se viene el autor del gol. Ahí está Adrián. El tiro. La agarró mordida. Luego también un pequeño rebote en el hombre del matadero. Pero qué movimientos de Echeverría. Como lo marcamos todo el año pasado. Viste Adrián Echeverría. Número 9. Defensor de San Antonio. Es un jugador clave para este equipo. Convierte goles y además ayuda al equipo. Es muy desequilibrante. Tiene jugadas de lujo que sorprenden. Pelota ahora. Para que se vengan en la corrida Echel Pérez adelantado. Cuando se venía Echel Pérez en la corrida. Posición adelantada. El paso que venía del 9 al 7. Desde la derecha. Por poquitos. Todas posiciones adelantadas. Finas. Muy finas. Que si no. Obviamente no serían posiciones adelantadas. Quizás ya estaríamos con un gol de matadero. Sí. Por eso te estoy diciendo que la defensa de Defensor de San Antonio. Está un poco débil. No tiene como una voz de mando. Para poderse ordenar en defensa. Fíjate que siempre termina en línea. No escalona la marca. Entonces si pasa uno. Pasa a todos. Claro. Ahí está. Y por eso siempre hay muchas jugadas finas. Pero también muchos quedan en la posición adelantada. Porque al pasar uno. Corren y están todos tirados adelante. Pelota que va en el fondo. 37 minutos. La tiene Costa. Esta rebota en el árbitro. Pero luego le queda a Acevedo. La tiene Víctor. Juega por abajo para que domine Echeverría. Y está con la pelota Alexis. Echeverría que la deja para Antonio Escobar. Antonio que levanta la pelota. Bien para Darío. Se viene Echeverría por la izquierda. A ver con esta. Levanta la cabeza. Va a meter el centro. Echeverría con la pausa. Descarga hacia atrás para Rubén López. López que va jugando. Tres cuartos de cancha para el equipo de San Antonio. La devolución de Antonio. Y está al centro de López. Rebotaba la pelota. Saque si quiere ganar. Balón que le va a quedar a Gauna. Salta. Y la gana de cabeza para que juegue a costa a costa. Que la mata con el muslo. El toquecito por bajo. No. La regala. La pierde San Antonio. Era buena la acción. Pero se viene Matadero ahora. Pelotazo largo. Que quedarán dominios de Vázquez. Fuera del área domina la pelota el arquero. Con los pies va jugando. Pelota para que la juegue. Y la tenga Barbona. La mata en su pierna zurda. Balón para costa. Costa que viene en el círculo central. Para que la tenga. Otra vez Antonio Escobar. El capital del equipo. Levanta la cabeza. Juega por bajo. Rubén López que se viene. A ver con esta San Antonio. Rubén que vendrá jugando por el medio. Se muestra Barbona. Pelota para él por la derecha. La baja Barbona. No la baja. Sí. Se le va un poquito larga. Parece que se le va lejos. Muy lejos. Luego la pierde. Sale Matadero. La pelea Barbona. La lucha traba. Comete falta. Se la salida para Matadero. Ya casi en la final del primer tiempo. 39 minutos exactos. Defensores de San Antonio. Tiene que ver lo que es el tema de defensa. Por otro lado para destacar. Lo que es Rubén López y Antonio Escobar. Una dupla que promete. Por ejemplo. Este es el primer partido recién de la liga San Javierina. Pero me gusta mucho. Barbona como que anda ahí bollando. Todavía no se acomoda. Acosta también. Son cosas para ir puliendo durante el año. Para ir acomodándose al transcurrir los partidos. Balón de Acosta. Va a jugar una de las últimas de la primera etapa. Acosta que la va perdiendo. Luego la recupera. Se rehace. Saca Monzón. La deja para Barbona. Pelota para Echeverría. Que la pide en el medio. Dame la cara. Le dice. Ahí está el número 9. El toquito que venía para Acosta. Acosta cambiándola. Acosta tiene que afinar. Porque si la cambiaba era jugada muy peligrosa. Dos o tres ha regalado. Ha rebotado. No las ha pasado bien. Pelota de Monzón. Fallaba en el fondo. La va corriendo. A ver. Es aquel Pérez. Pérez. Que le iba a correr. Se frenó. Estaba en la duda. Pero la pelota de igual manera se va al córner. Me parece que lo va a hacer rápido. Le va a pegar Pérez a esa pelota. Desde la oreja zurda va a caer al centro. A ver. Con esta. Se viene Matadero. Busca el empate antes de irse al descanso. 40 minutos. 10 segundos. El centro que viene. Pelota en el área. El abierto se llevó al silbato a la boca para terminar la primera etapa. Mira su reloj. Y termina el primer tiempo. Gana Defensores de San Antonio. 1 a 0. Gol del número 9. Adrián Echeverría a los 33. Terminó la primera etapa. Ahora analiza y comenta Milena Redondo. Los primeros minutos. La primera jugada. La aproximación. La tuvo el equipo deportivo Matadero. Fue lo más claro hasta el momento. Después fue levantando su rendimiento. Tuvo varias jugadas. Por momentos estaban cortadas lo que es la línea de mitad de campo de juego. No había conexión. Defensa, medio campo y ataque. Entonces se le complicaba un poco lo que es al equipo de Matadero. Supo aguantar el partido. Lo llevó bien. Después Defensores de San Antonio fue mejorando un montón. Tiene jugadores muy claves. Apareció Alexis Echeverría que es uno de los nuevos. Adrián Echeverría desde antes. Antonio Escobar. Ahora Acosta Julio. López Rubén también le está aportando mucho juego a lo que es a Defensores. Llegó el gol a los 33 minutos de Adrián Echeverría. Un golazo. Tuvo oportunidad para ampliar la diferencia de San Antonio. Sí, pero por ahí por errores individuales. Por un poquito de mala suerte. El partido está 1 a 0. Pero para mí tiene posibilidades Deportivo Matadero. Y tiene que acomodar un poquito Defensores. La defensa para tratar de estar tranquilo. Sí, tiene posibilidades mataderos. Como obviamente en cada ataque puede generar algo. Pero se ven algunos destellos que por ahí se aprovecha algún error, alguna mala salida. Puede sacar frutos. Y por el lado de San Antonio, Acosta es la clave que tiene que las pelotas, las que no ha podido cambiar de frente, que la juega en el medio cuando se iban ahora en la última jugada. Avanzaban tres compañeros por la izquierda y había dos adelantos, eran cinco. Y estaban todos en el ataque y la perdió. Pero bueno, son cosas para ajustar. La cuestión es que para San Antonio. Lo bueno para un lado es que está ganando. Y para Matadero ahora intentará empatar. Así es. Y Acosta se tiene que acomodar. Barbona también. Fíjate que está muy solo por aquel sector. Pero cuando le pasan la pelota, hace el pase largo o la termina perdiendo y la recupera Matadero. Entonces son cosas que es el primer partido. Va a haber muchos errores y demás que después a medida se van puliendo. Claro, al pasar los partidos se van a ir acomodando. Vamos a ir a una pausa. No se mueva, quédese porque ya venimos con el segundo tiempo entre defensores de San Antonio y Deportivo Matadero. Vamos a la pausa y ya volvemos. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio, Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio, todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea Dermatológica completa de Le Roche-Posay, Eucelín, L'Oreal y Vagovic. Green Bio Nutrición Deportiva y Recetas Magistrales. Farmacia Vergesio. Muy bien amigos, estamos preparados nuevamente para vivir el segundo tiempo entre defensores de San Antonio y Deportivo Matadero. Ahí hubo un cambio en el equipo de San Antonio. A la cancha se viene con la número 13. Bueno, no lo tenemos en la lista. Ya vamos a preguntar ahí a la zona baja para prepararnos. Obviamente se ingresó un hombre nuevo. Arrancó el segundo tiempo. Estamos disfrutando a través de la pantalla de Gigacom. El fútbol de la Liga San Javerina en alta definición. La máxima calidad para que usted vea todos los detalles del partido. Camisetas, el pasto, todo. Increíble. Les recomiendo, ¿no? Pida el decodificador en las oficinas de Gigacom para vivir el fútbol. No solamente de todas las ligas aquí en la ciudad, sino de la Superliga de Fútbol de la Argentina. Pelota en el fondo de San Antonio. ¿Quién es el 13, Miguel? ¿Lo tomaste nota? Así es. El número 13 que ingresó en defensores de San Antonio, Leonardo Silva. A ver, con esta. Ahí está Silva. Primer pelota. ¿Qué gana la tiene en el área? Toque atrás para Antonio. Le va a pegar la arco. El hombre de Silva hoy estaban a la espera de Silva porque es de la ciudad de Santa Fe. Viene a jugar y por eso hoy no había llegado para el arranque. Ahora sí está Silva. Pelota para que la tenga. Ahí ese balón Barbona. Barbona que la rebota hacia el medio. La viene a buscar a Costa. Se viene San Antonio en el arranque del segundo tiempo. Quiere rápidamente el segundo gol. Ahí está Barbona. Barbona, Costa, Costa que levanta la cabeza y juega hacia atrás. Pelota para Monzón. Juega Lucas. Otra vez para Barbona. Contra la línea lateral. Se viene Barbona. Mete al centro. Ahí está la pelota para Echeverría. La peina le queda a Silva. Le va a pegar al arco. Silva que engancha. Silva que toca. La tiene Echeverría. Busca a Adrián. Pierde la pelota. Fue buena esta. Quizás no le tenía que pegar Silva. No tenía tanto espacio. Pero la pelota que viene otra vez. Para que la tenga Costa. Costa que viene por el medio. Ahí está para Antonio Escobar. Escobar que empala la pelota. Le sacan el balón. Pero con falta. Tiro libre para San Antonio. Lindo tiro libre, Mille. Lindo tiro libre. Y te corrijo. El número 13 es Da Silva. Da Silva. Da Silva. Es portugueses. Sí. No. Da Silva el número 13. Da Silva. El hombre que ha llegado para jugar en San Antonio. Ha jugado en el 2015. Me comentaban. Fue revelación en ese año. Un gran jugador. Por lo que me han marcado. Vamos a verlo. En este partido. A ver. El hombre. Un corte un poco extraño. Sí. La tuvo la pelota. Apenas ingresó. Tenía para darle un remate al arco. Para mí no se animó. Y le dio la pelota a Echeverría. La terminaron perdiendo. Y terminó en este tiro libre. A ver. Antonio Escobar nos ha sorprendido a veces con los tiros libres. Aunque ya ahora no es tanta sorpresa si la clava en un ángulo. Porque sabemos cómo le pega. Le va a pegar Antonio Escobar. El juez que dio la orden. Cuatro hombres en la barrera. Y está Escobar al arco. El arquero que se le escapaba entre las piernas. Pero luego la pelota. Diga que había arena. Porque se frenó ahí abajo. Peligroso el tiro libre. Peligrosísimo. Casi se le cuela esa pelota al arquero. Acosta que la baja. Le rebota un poco larga. Pero la juega para López. Luego la regala y la tiene Pablo Gutiérrez. Hay falta de Rubén López. Será salida. Tiro libre para Matadero. Tuvo la posibilidad defensor de San Antonio. Pelota detenida. Es claramente que va fija Antonio Escobar. Parecía que una pelota controlada por el arquero de Deportivo Matadero. Se le metió entre las piernas. Casi el segundo gol para San Antonio. Pelota de Matadero. A ver con esta la tiene el número 10. Juega el capitán del equipo. La va dejando para que corra Rubén Arguello. Retrotrae la acción. Ahí mano del hombre de San Antonio. Dice el árbitro. Y será tiro libre para Deportivo Matadero. Que ahora manda el equipo al frente. No sería mala ocasión. No, nunca es mala ocasión. Pero ahora empatado el partido en el arranque del partido. Sería lo ideal para el equipo de Matadero. Le va a pegar el hombre del equipo rojiblanco. Tres hombres en la barrera. La coloca el arquero Vázquez a costa. Lo ve a Antonio Escobar también en la barrera. A ver con esta el juez que dio la orden. Le pegó al cacerío la pelota que termina perdiéndose fuera. Será salida para el equipo de defensores de San Antonio en apenas ya tres minutos del complemento. El arquero Vázquez que acomoda el balón hará efectiva la salida desde el fondo, desde la meta para San Antonio. La salida de Vázquez. Balón que va a buscar a Antonio Escobar. La tiene Echeverría. Juega porque en Escobar se muestra la silba por la izquierda. Se cayó solo. La pisó la pelota de Antonio y se cayó. Ahí está Rubén López. Le tiraban el guadañazo por detrás. Se viene López. La deja para Antonio Escobar. El pase. Gran pase para Echeverría. Ahí está por arriba. Era gol y dice que está adelantado en línea. Déjeme decirle que salió de adentro. No, para mí no estaba adelantado. No la vi. Para mí no estaba adelantado porque partió por el medio el hombre de San Antonio, Echeverría. Fue corriendo, fue clarita porque le dio el pase a Escobar y fue desde atrás de Escobar Escobar que lo esperó y le dio el pase. Pero bueno, línea que está mejor ubicado que nosotros. Pero por lo menos desde aquí, desde mi ubicación. Luego lo vamos a ver para ver si estaba adelantado o no porque se ve clara desde aquí. Balón en el fondo para Matadero. Echeverría que la va corriendo. Echeverría que definía categóricamente otra vez la mandaba a guardar. La mandaba a guardar. Es el mejor jugador que tiene Defensores de San Antonio el año pasado. Este año lo sigue manteniendo. Lo demostró con jugadas en el primer tiempo. Convirtió el gol a los 33 minutos. Y ahora con esta definición, gol invalidado, pero todavía falta. Ahí está en la salida Matadero. Balón que lo va sacando Leonardo Díaz. La pone adelante. Fallaman dos hombres. Se quedaba con la pelota de Sejil Pérez. Pero hay falta en ataque para el equipo de Matadero. Salida de Acosta. Acosta que la va dejando para Gauna. Diego con Da Silva. Da Silva que la rebota. Otra vez se viene ahora con la pelota. Acosta, Acosta que lo pone a correr a Da Silva. Se viene el número 13. Da Silva con la pelota. La toca al medio para Antonio Escobar. De manera de la devolución a ver a Antonio. Ahí está Da Silva en el área. Adelantado, dice en línea. Adelantado Da Silva. Cuando se desprendía por la izquierda. Era buena la acción. Bien, Antonio metiendo la pausa y una tarjeta amarilla para el hombre de Matadero. Número 4, Francisco Ruiz. Será la salida para Matadero. Está cayendo seguido en posiciones adelantadas. Aunque para mí la de Echeverría no era. Pero de igual manera fue cobrada. Sí, dos posiciones adelantadas consecutivas. La primera de Echeverría y esta de Da Silva. La verdad que está mejor San Antonio. Pero está descuidado, despistado en esas situaciones que son gols. Pelota que va saliendo Matadero. De la mitad de la cancha para Gil. Está sin marca. Va corriendo ahora, perdón, el número 5. Pablo Gutiérrez. Cambiando la cita de capitán. El número 5 que lo derriban ahora. Gutiérrez. Será tiro libre para el equipo de Matadero. Pero, tarjeta amarilla para Rubén López. 6 minutos 14 segundos. 6 minutos 20 ya. Del segundo tiempo. 1 a 0. Gana Defensores de San Antonio. La anularon recién un gol a Defensores. Echeverría que definía de la mejor manera. Pero está en posición adelantada. Según el juez de este sector. Tiro libre para Deportivo Matadero. A ver. Tres hombres en la barrera. Coloca San Antonio. Le va a pegar Gil a esa pelota. El 10 que acomoda el balón. Darío Gil. Que toma distancia. El juez quedará a la orden. Se vendrá con el tiro libre. A ver con esta Gil. Ahí está. Le va a pegar el centro. Por arriba otra vez. A las casas. La manda a esa pelota. Al techo. Disculpe, señora. La levantamos de la siesta. Será salida. Desde la meta para el equipo de San Antonio. Acomodará Vázquez. Y saldrá desde el fondo. Como Defensores tienen que practicar los tiros libres. Desde los laterales. Desde el córner también. Deportivo Matadero tiene que practicar por su parte. Ahí está calentando los muchachos. La salida. Hasta la mitad de la cancha de San Antonio. Pelota que viene a buscarla rápidamente a tres Gutiérrez. El toquecino que viene por la derecha para su compañero. Traba Rubén López. Pero la pelota termina perdiéndose por el costado lateral para Matadero. Lo van haciendo rápidamente. La tiene Gil. Darío que aguanta esa pelota. Gil que traba. Pero el balón se termina perdiendo por el costado. Será balón de San Antonio. Se ha trabado un poco el partido. No hay tantos juegos. Si no, laterales, faltas y demás. En siete minutos cuarenta. La pelea. Esa pelota costa. Con falta. Dice el árbitro. Tiro libre para Matadero. Que aprovecha a mandar la tropa al frente. Antes se va a realizar el cambio. Va a ingresar en Deportivo Matadero número 14. Cristian Díaz. Y número 15. Néstor Gil. Cristian Díaz. Que se vendrá a la cancha y se va a ir. A ver. ¿Quién? Veremos el cambio. Gil se va. Como dijo Emile. Y también se viene otro cambio. Doble cambio. Va a meter 14 y 15. Cristian Díaz. El 14 y el 15. Néstor Gil. Néstor Gil. El doble cambio en el equipo de Matadero. Ahí lo vemos ingresar a Cristian Díaz. Y también a Gil. Vamos a ver los que se retiran los números. Porque no los tenemos ubicados de vista. Ahí se van a acomodar. El número 11 se fue. Agustín López. Al centro que viene. Pelota al área. El arquero Vázquez. Que se queda con el balón. Salida de Vázquez. Va jugando de manos para que la tenga Gauna. Diego con la pelota. Diego jugando con López. La deja corta Gauna. Y por eso la pierde. Ahí Acosta que no puede ganarla. Ahí se viene Matadero ahora. El toquecito que viene Pablo Gutiérrez. Quita la pelota en el fondo. Lucas Monzón. Pelota para Acosta. A ver si acelera. Acelera San Antonio. Que es buena. Pelota de Acosta. Eso. Le falta Acosta. Veo el pase. En el momento que tiene que abrirle el juego. O dejar un hombre solo. Pelota en el fondo. Restan desde atrás. La viene a buscar esa pelota. Cristian Díaz. Díaz que gana. Le gana Rubén López el balón. La tiene Cristian Díaz. El pase por bajo. Corta Acosta. Buena tarea defensiva de Acosta. Le falta esa hilada final en el ataque. Pelota de Rubén López. A ver si le da esa claridad a Rubén. Avanza por la mitad de la cancha. López que va tocando para que la tenga. Echeverría. Echeverría con Antonio Escobar. La Silva está por la izquierda. Ahí está Antonio. No. Echeverría no lo corrió. No acompañó la acción. Era buena. Antonio Escobar. Metió la pelota por una cerradura. Pero Echeverría no acompañó. Cuando el partido parece que está un poco trabado. Está un poco estancado. Aparece en esta jugada de defensores de San Antonio. Que lo avivan y le da un poquito de adrenalina. Muy buena jugada por parte de Antonio Escobar. Adrián Echeverría no acompañó de la mejor manera. Pero buena intención. La verdad que sigue manteniendo el mismo nivel. Defensores de San Antonio el año pasado. La verdad no lo ha perdido. El que se ha armado muy bien también es el Fonavi. Me comentaban. Lindo equipo tiene el Fonavi ahora. San Pablo no. No estoy enterado. Ha habido algunos cambios. Pero espero que no haya perdido a Bustos. El gran delantero que tiene la Liga San Javerina. Y obviamente San Pablo. Ahí lo golpearon. Falta de Néstor Gil. Contra el hombre de San Antonio. Me parece Rubén López. El hombre golpeado. Así es. Es Rubén. Cuando fue a trabarlo lo talaron abajo. Y por eso se da el otro libre para San Antonio. Estamos en 10 minutos de la segunda etapa. 1 a 0 gana San Antonio. Tiene que buscar el segundo para estar tranquilo. Porque te pueden amargar el día. Tiene posibilidad de San Antonio para marcar el segundo gol. No está fino. No está exquisito en los últimos metros. Por eso el partido sigue 1 a 0. Y Deportivo Matadero intenta. Pero cada vez para mí le cuesta un poquito más. Se viene Da Silva por la izquierda. Metió el pase al medio Da Silva. No fue preciso en esa pelota que jugó el toque al medio. Esperando algún compañero. Bien. Pasa entre dos hombres ahora. Néstor Gil. Néstor con la media vuelta. La va dejando la pelota con su compañero. Salida para el equipo Deportivo Matadero. Pase largo. Corta Diego Gauda. Le queda la pelota en la salida. San Antonio mete la pausa a Gauda. Bien. El toque al medio ahora. Jugando Rodrigo Echeverría. Que la pierde. Se viene en el ataque auténtico en esta. Ezequiel Pérez está en el área. Le quitó la pelota a Monzón. El bombero Monzón en el fondo. Porque se venía el peligro de gola en el ataque ese. Por eso decíamos. Defensores tiene una defensa que seguramente se... No da tanta seguridad. Sí, no da tanta seguridad. Son chicos nuevos en el equipo. Se van a ir acomodando. Fíjate que en una Barbona estaba de cuatro. O sea, como que... Un poco desordenada. Pelota en la salida ahora. La va corriendo rápidamente. Rápidamente, Cristian Díaz. Cristian Díaz que la deja cortita para su compañero. Corre Leonardo Díaz. Levanta la pelota. Saca a Monzón. Antonio Escobar que no puede llegar a dominarla. Pelota sigue estando en poder de Matadero. Se intercambiaron los roles ahora. Acevedo que corta. Le queda a Echeverría. Echeverría con Antonio Escobar. Da Silva que corre por la izquierda. Pelota para Da Silva. Cortan en el fondo. Salida que quedará a cargo de Francisco Ruiz. Pelota que vendrá por la derecha. Se viene Deportivo Matadero. Buena jugada de pie a pie. Se la va llevando. A ver con esta. Ya está en el área. Vázquez. El rebote. Gran jugada de Matadero. Subió para acá el sector. El hombre. El número 8 me parece. Rubén Arguello que subió. Pelota para el equipo de Deportivo Matadero. Se viene al centro. Pelota en el área. Ahí está. Rebota el balón. Pedía en posición adelantada. Pero la pelota la rebotaba a Rodrigo Echeverría. Decía que salió para el lado del arquero. Si no, le quedaba al hombre de Matadero. Le quedaba al hombre de Matadero. Muy buena jugada. Sorprendió Deportivo Matadero. Tuvo posibilidad de empatar el partido. Está muy bien el arquero Vázquez. Emanuel del arquero de San Antonio ha respondido siempre. Ahí está con la pelota Echeverría. Juega para Acevedo. Está al ladito Da Silva que le marca la jugada. Ahí está. Da Silva que la mata bien a pierna derecha. Engancha. Está en el área. Le queda a Echeverría. Penal. Penal para el equipo de defensores de San Antonio. Cuando metía el enganche Da Silva en el área. Cuando buscaba hacerse el espacio. Le engancharon el pie. Lo derribaron. No hay discusión. Penal clarito. Que cometió el hombre, el número dos. Víctor Ceballos para el equipo de Deportivo Matadero. Penal. Señoras y señores. Le va a pegar Da Silva la pelota. Estamos. El penal fue cobrado a los 13 minutos del segundo tiempo. Gran oportunidad para el segundo grito de gola. A ver si lo aprovecha. Da Silva que está. Va a dominar la pelota. Ahora la va a agarrar y la va a acomodar. Da Silva que acomoda. En el arco está Javier Gassel. Clarito penal sin discusión. Cuando metió el enganche lo derribaron en el área. Y no dudó. Juan Carlos en cobrar penal. Ahí está el juez que dará la orden. Da Silva. Gol. 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 Gol de defensores de San Antonio. Apareció desde el punto penal el hombre que lo estaban esperando hoy. Da Silva a los 14 minutos del segundo tiempo desde el punto penal con una tranquilidad, con una frialdad. La manda a guardar al caño derecho, a casi la base del caño derecho del arquero Gassel. El arquero para un lado la pelota, para el otro gana ahora 2 a 0 defensores de San Antonio en 14 minutos del segundo tiempo. Decíamos, tenía posibilidad de defensores de San Antonio con Echeverría, con Antonio Escobar. No lo supieron aprovechar, tuvieron esta posibilidad desde el punto penal. Penal convertido por Víctor Ceballos y Da Silva para poder convertirlo y poner el 2 a 0. Tuvo posibilidad de matadero, pero el partido le va costando un poquito más. Sí, ahora ya cuesta arriba 2 a 0, pierde por diferencia de 2. Doble cambio en San Antonio, ingresó con la 14, Manero Benítez. Y con la 16, Franco Rodríguez. Se retiró a costa y el número 2, Rodrigo Echeverría. Pelota para Matadero, a ver, con este es buena. Saca desde el fondo a Cebedo. Queda la pelota para Rubén López. 2 a 0 gana el equipo de San Antonio, el subcampeón de la Liga San Javerina. Pelota que la tiene a ese balón, Franco Rodríguez. Rodríguez que va jugando en el fondo, la regala Barbona. Tiene esa pelota, número 14, Cristian Díaz. Díaz que va jugando por bajo, pelota de Matadero. Rebota el balón, la saca Barbona, queda rebotada por el medio. Saca Monzón luego. El duelo frente a Pablo Gutiérrez, le quitó la pelota. Salida ahora, traba, viene Echeverría, se viene. Acompaña a Da Silva, acompaña también al número 14, que es Mariano Benítez. El toque para Da Silva y está adelantado. Cuando enfrentaba al arquero Da Silva, quería su segundo gol en la cuenta personal. Todos los jugadores de defensores, sí, Da Silva y Benítez estaban en posición adelantada. Cuando partió la pelota, ellos ya estaban un metro, medio metro más adelantado. Y Benítez, que dejó la Liga de los Veteranos para venir a esta. Benítez, sí, dejó aquí. Se dio cuenta que era joven, ¿no? Que podía jugar aquí. Pelota para... Mariano Benítez, gran jugador también. Pelota para el equipo de Matadero, Francisco Ruiz. Pelota de Ruiz, ¿lo mató usted, Milena? No, pero estaba el año pasado, jugó en la Liga de los Veteranos. Y bueno, para el Huracán Musical y ahora está acá, está bien. Evolucionó, sí. Además, allá le sobraba calidad. Está bien que se venga para aquí. Sí, siempre se resaltó en la Liga de los Veteranos. Así jugaba, era el 10 que hacía jugar. Bueno, ahora está con Antonio Escobar. Hay dos hombres de buenos pies ahí. A ver si se pueden juntar. Pelota para Antonio Escobar, se viene San Antonio. Ahí está, pelotazo largo para Da Silva. En la carrera viene por el medio Da Silva que va. Va a quedar mano a mano frente al arquero. Sí, 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 tira al arco. ¡Gol! ¡Gol! De defensores de San Antonio, Da Silva recién desde el punto penal marcó el 2 a 0. Ahora pone el tercero, pero el segundo en su cuenta personal, el hombre que no llegó al primer tiempo. Si el segundo marca la diferencia y las que tuvo no perdonó, pone el segundo, el tercer grito de gol, perdón, en 17 minutos del segundo tiempo, San Antonio que empieza a cerrar el partido. Empieza a cerrar el partido con estos dos goles, los últimos goles de Da Silva, ingresó en el segundo tiempo. Jugador, como decía Rodríguez, estuvo en el año 2015. Deportivo Matadero empezó bien este partido, pero al tener el rendimiento y la calidad que tienen los jugadores de defensores, como que el equipo se achicó un poco, tuvo varias jugadas, no las supo aprovechar, no las terminó. Respondió muy bien el arquero Vázquez de San Antonio. Entonces el partido le cuesta más y más, más perdiendo 3 a 0. Ahora ya 3 a 0 pierde Matadero, que va igual en búsqueda de descontar. Saca Gauna, pelota que quedará para Echeverría. El pique lo complica porque la tiene Matadero nuevamente. Salida en el fondo, Matadero que sale con pelota dominada. Avanza y se manda en el ataque su hombre, el número 6, Andrés Gutiérrez. Se mandó contra el mundo, la perdió y será salida para el equipo de San Antonio. La pide por este sector franco, ¿símile? No, te iba a decir, me quedé con tu comentario, que la primera fecha donde vuelven todos los equipos al rodaje, también para comentar que varios equipos de la liga hicieron amistosos durante la pretemporada. No es lo mismo jugar por los puntos, obviamente, pero como que este año se prepararon mucho. Hubo rodaje antes del oficial. Pelota para Da Silva, está habilitado. A ver, Da Silva va a correr otra vez. El número 3 se toca hacia el medio para Antonio Escobar. Escobar que la devuelve rápido, apresurado en este caso, porque Da Silva todavía no estaba en posición para correr y además el pase no fue con ventaja. Por eso la pelota la sigue teniendo San Antonio, pero en el fondo ahora. Gauna que salía, la falta desde el número 15, Néstor Gil. Será tiro libre para San Antonio. Estamos en 19 minutos del segundo tiempo y gana el partido 3 a 0. Gana el partido, el primero encargado de abrir el marcador por parte de defensores fue a los 33 del primer tiempo, Adrián Echeverría, y ahora en el segundo, desde el punto penal, Leonardo Da Silva y unos minutos más tarde, a los 16, marcó el 3 a 0. Ahí está jugando Benítez, Benítez que la va dejando para Franco Rodríguez. Franco que mete un centro, lo buscaba Da Silva. Restan desde el fondo, la busca Barbona, Barbona que se viene. Gran pase para Benítez, adelantado. Cuando cargaba la barra de potencia, se acomodaba para disparar. El juez marca posición prohibida para él y por eso sale Matadero ahora. 3 a 0, gana San Antonio los goles desde Da Silva. Un gol de Echeverría para abrir el marcador. Pelota ahora de número 10, la deja Gil. Para que la vaya jugando Pablo Gutiérrez por la derecha. Gutiérrez que se viene la filtra al medio. Pelota que quedará para Ezequiel Pérez. Pérez que traba, pierde, lucha. Gáuelve a recuperar, la tiene Matadero. En su poder ponen el cuerpo, la protegen. La pelea López, le queda el balón a Franco. Lo enganchan a Rodríguez. Ahí falta, mete mano y ahí roja. Tarjeta roja para el hombre de Matadero. Sin dudar, el árbitro sacó tarjeta. Ya lo vamos a ver el número. A los 20 minutos se queda con un hombre menos Matadero. Qué panorama, ¿no? Para lo que resta del partido. Con un hombre menos. Clarita la falta. Rodríguez ya había sacado la pelota. Casi la falta sin pelota. Porque se había desprendido con el pase. Pero además fue con solamente intención a golpear. Por eso se queda con un hombre menos. Matadero. Vamos a ver el número 7. Ezequiel Pérez. De por algunas apariciones bastante importantes. Pérez. Y ahora lo pierde el equipo de Matadero. Así es. Expulsado. Se queda con 10 jugadores en el campo de juego deportivo Matadero. Sumándole que pierden el partido 3 a 0. Tiene posibilidades para descontar. Para mí otra posibilidad. Probar desde afuera del área. Porque si intentan filtrar por ahí. Puede cometer un error la defensa de defensores San Antonio. Pero en el mano a mano siempre van a terminar ganando ellos. Entonces una posibilidad. Probar desde afuera. Ya que le cuesta un poco ingresar al área. Otras alternativas. Buscar a la jugada. Llegar a tocando. Por ahí un tiro desde afuera. No vendría nada mal para Matadero. Juega rápido. Monzón. Monzón con Gauda. Pelota de San Antonio. Defensores que la tiene Rubén López. Un poquito más retrasado en este segundo tiempo. Con algunos cambios. Lo mataron atrás. Barbona que no la puede dominar. Y pierde la pelota. López que mira al piso. Lamenta que no pudo haberla dominado Barbona. Lateral que vendrá a cargo de Cristian Díaz. Va jugando Díaz. Recibe la pelota el número 10. Avanza Gil. Darío con el enganche. Darío que lo deja en el camino. Rodríguez se viene otra vez. Gil avanzando con la pelota. Gil tocando por bajo para que la tenga Pablo Gutiérrez. Gutiérrez con Gil. Otra vez. Darío que levanta la cabeza. Mete el enganche. Se vendrá al centro. Ahora sí al centro. Va cerrado. Vázquez. El manotazo. La manda afuera. Lateral. A ver al córner. No se va la pelota. No pasa el peligro. No pasa si se va. Dice el juez. En línea de acá el sector. Un poquito tardío. Levantó la bandera. Pero será córner para Deportivo Matadero. Lo va a hacer efectivo Néstor Gil. Muy buena jugada por parte de Darío Gil. El número 10 de Deportivo Matadero. Buena pegada. Y también como te decía. En todas las jugadas apareció Vázquez. Y atajó todo. Sí. Vázquez ha respondido bien en este partido. Hasta el momento. A ver. Se viene el centro desde la derecha. Pelota en el área. Arquero que sale. Se queda con la pelota. Bien Vázquez. Atendazando esa pelota. Y sacando ahora con Antonio Escobar. Sale Antonio. Pelota para Da Silva. Rebota en la espalda del hombre Deportivo Matadero. Rebota en la espalda de Leonardo Díaz. Pelota para Rodríguez Franco que jugará de manos. Va jugando para Da Silva. La va agotando con la suela. Da Silva que toca hacia atrás. Que acorta. Pero le queda Antonio Escobar. Pelota de defensores de San Antonio. Balón que va por acá el sector para Mariano Benítez. La baja Benítez. Se apresuró Benítez. Solito y solo. La tenía que parar él. Balón ahora para Gauna. Lo engancharon atrás. Una murra. Le dieron a Gauna. Siga, siga. Dijo el árbitro. No hay falta. Quedó tendido Gauna. Pero se viene Matadero ahora. Busca descontar en el partido. A ver con esta. El toque al medio. No se entiende. Se van adelante. Y el pase hacia atrás. Pelota de Rubén López. El pase que viene para Antonio Escobar. Antonio que la va dejando para Rodríguez. Que le pasa. Y la vuelve a agarrar Escobar entonces. Y sale. Defensora de San Antonio. 23 minutos. Da el segundo tiempo. Pelota para Da Silva. Da Silva que levanta la cabeza. Espera Benítez en el área. Pelota para Benítez. Ahí está el cambio de frente por el sector izquierdo. Benítez que la domina. Mete al centro. Y está Echeverría. Adrián. Y está el tiro. Golazo. Gol, 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 gol. 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 De Defensores de San Antonio. Que golazo del número 9. Adrián Echeverría. Agarró esa pelota. Gran. Se acomodó él solo. Se hizo el espacio. La levantó y de aire le pegó. La manda a guardar. Gana. Defensores de San Antonio. 4. Deportivo Matadero. 0. A los 30. 24 minutos, perdón. Del segundo tiempo. Adrián Echeverría. Por el cuarto y el segundo grito en su cuenta personal. Prácticamente el partido está cerrado desde el 3 a 0 por parte de Da Silva. La verdad un partido muy lindo en el primer tiempo. Muy entretenido. Tenía posibilidades Deportivo Matadero. Varias jugadas que sorprendió. También tenía sus errores. Pero tenía posibilidades de poder filtrar la defensa de Defensores. Y así convertir. Pero ahora perdiendo el partido por 4 a 0. Es cada vez más difícil. Y la verdad que le tocó un rival complicado en la primera fecha. Sí, complicado rival para Matadero. La gana Echeverría. Pelota que vendrá para el número 14. No está adelantado porque está en su propio campo. Pelota para Benítez. Benítez que levanta la cabeza. Está habilitadísimo a esta pelota. Si viene Da Silva frente al arquero. Y está Da Silva y al quinto. Da Silva y al quinto. Da Silva, Da Silva, Da Silva. Lo deja en el camino. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Defensores de San Antonio. Hat-trick para Da Silva. Va en la vuelta el quinto gol en el partido a los 25 minutos del segundo tiempo. Habilitadísimo Da Silva correo por el medio. Frente al arquero lo dejó en el camino. Y luego solamente le quedó empujarla al gol. ¡Gana! Defensores de San Antonio 5 a 0. Primera fecha de la Liga San Gebrina. Primera fecha y lo decía. Rival complicado para Deportivo Matadero. Supo aguantar el primer tiempo. El segundo ya se le hizo un poquito más difícil. El segundo tiempo lo empezaron perdiendo 1 a 0. Porque Adrián Echeverría marcó el gol a los 33 del primer tiempo. Se le hizo cada vez más difícil. Las ganas también. Fíjate cómo se fue solo Da Silva para marcar el 5 a 0. Todos los defensores quedaron parados mirándolo. Pensando que estaba en posición adelantada. Y luego, bueno, que lo haga ya está. Tres goles en su cuenta personal para Da Silva. Dos para Echeverría. Pelota ahora de Gau. Una semana en el ataque. El toquecito que viene para Benítez. La pelota fue para atrás. Y Benítez para el otro lado. Balón de Matadero. Salida ahora por bajo para que la tenga Néstor Gil. El pase de Gil por el medio. A ver con esta Darío al arco. El tiro. Se va desviado. Y se derriba Darío con alguna molestia. También esta gauna con algún engolpe. Se va a detener momentáneamente el partido. Para que, o sea, tendido vea en qué estado está el hombre de Matadero. Piden la asistencia, la sanidad. Que va a ingresar a todo esto. 26 minutos y medio del segundo tiempo. Goleada de defensores de San Antonio. El último, que el equipo que ha jugado la final, subcampeón, frente a Grido. Recordamos, en la final del 2017. Goleada en este momento, en este partido. Y como decía, la primera fecha. Manera, ¿no? De arrancar. Sí, para defensores el mejor arranque que pueden tener. Una goleada 5 a 0. Y también, seguramente ellos ven después el partido, el rendimiento. Hicieron muy buen partido. Sí, buen partido. Habría que ajustar algo en el fondo. En defensa, sí. Y ahí estaría. Pelota para Matadero. El toque al medio estaba solo. Si giraba, quedaba solito Barbona. Quede rojo a sacar la pelota. Salida ahora para Gau. Un abalón largo a la mitad de la cancha para Benítez. La mata bien con el pecho. La juega en el medio para que la tenga Antonio Escobar. La mata muy bien. Círculo central para él. Ahí va a correr Da Silva, militadísimo. Se la lleva con la cabeza Da Silva otra vez. Da Silva que pone el cuerpo. Está en el área. Le va a pegar al arquero. Y está. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Gol de defensores. El sexto. Y póker para Da Silva. Cuatro goles a los, ya le digo, los 37 minutos del segundo tiempo. Le iba a pegar al arquero. Le dije, no, lo dejó en el camino del arquero. Mago otra vez. Sacó un remate. Y gana 6 a 0 el equipo de San Antonio. Cuatro goles para Da Silva. Imparable. Te dijeron, ¿no? Que era una joyita. Y ha aparecido. Las que tienen, no ha fallado. 6 a 0. Y si sigue así San Antonio va a entrar más goles. Porque no se ve rebeldía. Por lo menos un cambio en el fondo de Matadero. Pelota para Benítez. Benítez que la va dejando otra vez para Rubén López. López que levanta la cabeza. La va a cambiar por la derecha para que la domine Antonio Escobar. Solito y solo. La mata con el taco. Mete lujo ya el número 10. Pelota de Antonio. Juega Escobar. Levanta la cabeza. La vuelve a cambiar para Gauna. Toca ahora con tranquilidad. Gana 6 a 0 San Antonio. Pequeña tranquilidad, ¿no? Pelota ahora para que la juegue Echeverría otra vez con Gauna. Se viene Diego. 28 minutos 40. Solo resta esperar que pase el tiempo para terminar el partido. 6 a 0 gana San Antonio. Pelota para Barbona. Le dice, vení para acá. Barbona que tiene campo para avanzar. La toca para Rodríguez. Ahí está Franco. Rodríguez el pase. Se la deja correr Barbona. Antonio Escobar que quería la devolución. Quería triangular pero cortó el hombre de Matadero. Mete un sombrerito. Bien Antonio Escobar. Levanta la cabeza. El pase por bajo. Está Rodríguez. Pisa el borde del área. A ver con esta en la periferia. Mete el centro. Saca desde el fondo. Le queda Echeverría en las puertas del área. Saca. Remate el tiro. Rebota en la espalda del hombre de Matadero. Y ahora sale con un caño Daria Gil. Respira en el fondo. Matadero. Respira Matadero. El partido ya está cerrado. Goleada. 6 a 0 de defensores de San Antonio. Muy buen partido. Tiene cosas para corregir el equipo de San Antonio. Pero la verdad que la calidad sigue manteniendo el año pasado. Y ha mejorado un montón con las nuevas incorporaciones. Y Deportivo Matadero tiene que trabajar un poquito. Pero sobre todo la conexión de lo que es mitad de campo con sus delanteros. Para así poder jugar bien y progresar. Claro. Pero de igual manera, aunque el rival no le ha hecho tanta oposición. Se nota que sigue estando un equipo formado. Quizás le falta aceitarse, como dice Milen, al fondo. En algunos detalles. Pero el equipo de San Antonio sigue siendo competitivo. Y un muy buen equipo que no por nada llegó a la final de la temporada pasada. Balón que va a buscar Barbona. Intentaba ganar arriba. Pelota que queda en la mitad de la cancha para que la domine Pablo Gutiérrez. Le da el toque para Gutiérrez. El pase fue atrás y por eso pierde la pelota. Solito Da Silva, Antonio. Ahí está Da Silva. Va corriendo por la derecha. Ahí está Manito para él. Da Silva. Mete el enganche. Está en el área. Da Silva otra vez. Lo marcan dos. Filtra la pelota. Cuando le decía Manito era si mete el quinto gol. Porque lleva cuatro en su cuenta personal. Pelota para Rodríguez. Lo mata bien franco, habilidoso el chiquitito. Lo deja en el camino a su marcador. Lo dejó en el camino a Díaz. Se viene Rodríguez. No lo pueden detener. Va por la periferia. Está en el área. Gran jugada. Se venía el toque al medio para Da Silva. Para que saque el remate. Le cerraron los caminos. Y es córner para defensores de San Antonio. En 30 minutos. Vamos a entrar a jugar los últimos 10 de partido. Irá Antonio Escobar para el córner. Ya nos queda mucho, ¿no? Para analizar, Mille. Una goleada así. 6 a 0. Y no, lo único que puede destacar es lo que hace defensores de San Antonio. Porque Deportivo Matadelo está... Está en este instante. Sí. Lamentablemente sin reacción. Se vendrá el córner. Está Da Silva. Echeverría. Benítez. Y afuera Rodríguez. Todo Matadelo se defiende. Solo hay 4 hombres defensores en el ataque. Y 2 aquí en el banco. Para que usted se dé una idea de cómo está repartido. Antonio Escobar le va a pegar esa pelota. A ver con esta barbona que se va a mostrar. Nadie lo marca. Barbona que tiene para... Antonio que tiene para jugar el pase corto. Pero no. Le mete el centro. La peinaban en el primer palo. Quedará para Barbona. La deja para Antonio. El capitán del equipo que se hace dueño de la pelota. Mete el centro. Va. El centro cruzó todo el área. Cayó rápidamente y estrepitosamente fuera ya de la cancha. Ahora se da salida para Matadero. Estamos en 32 minutos del segundo tiempo. Se realizó un cambio en Deportivo Matadero. No sabemos quién ingresó. Tiene la camiseta al revés. Pero sí salió el número 9 Ángel Gil. Salió el número 9. Ahí está el cambio en el equipo de Matadero. Y se viene otro en cualquier momento. Gana Rubén López. Traba y lo viene a presionar ahora. Ahora le cometen infracción al número 17. Con el vendaje en la mano izquierda. Para Rubén López. Que va dando el juego nuevamente. Para Antonio Escobar. En cualquier momento está el caer otro gol. Si las cosas no creo que cambien. Y ataca San Antonio. Salida ahora. Aparte el gol que... La diferencia de gol que sirve. Rodríguez Traba fuerte. Quedó golpeado. Pierna zurda. Se sintió fuerte el golpe. Y eso también muestra los gestos del dolor. Sí, sí. Fue fuerte el golpe. Lo tenemos acá cerquita. Como decía vos. Los goles sirven y mucho más que nada para la clasificación a octavos. Y además cómo te ubican la tabla. Claro, con diferencia de goles vas un poquito más arriba. Así que San Antonio empezó bien. Ya San Antonio con un colchón de seis goles. Y cero en contra. O sea, a diferencia de gol. 6-0. Pelota para que corra el nombre recién ingresado de Matadero. Balón que viene por acá del sector. La juegan hacia atrás para el 16. Se venía Valenzuela. Balón que sale rebotado por el costado izquierdo. Se vendrá al centro. El centro que viene de Gil. Pelota al área. La corre. Cristian Díaz. No llegó al balón y se perdió por el fondo. La salida quedará a cargo de Vázquez. 33 minutos. 33. Fueron los minutos del primer tiempo donde abrió el marcador el equipo de San Antonio. Le costó abrir. No llegaban los goles. Y una vez que llegaron, llegaron de a montones. De a montones. Imaginada en el segundo tiempo. Abrió el marcador del partido a los 33 del primer tiempo. Adrián Echeverría. Y bueno, en el segundo tiempo apareció Da Silva y Echeverría. Que son los goleadores en esta primera fecha de la Liga San Javierina. Tiro libre para el equipo de San Antonio. Le va a pegar Acevedo. Acevedo que hace rato no lo nombro. Es señal de que poco lo han atacado San Antonio. Balón que viene para Echeverría. Fueron con la pierdita en alto. Pero no hay falta. Dice el árbitro. Se sigue jugando. Pelota para Deportivo Matadero. Traba Echeverría. Queda la pelota rebotada al hombre de Matadero. Echeverría que la vuelve a pelear. Salida ahora en el fondo para que la tenga Andrés Gutiérrez. Retrocede el hombre. El juez se sigue jugando. No. Hacia atrás el tiro libre. Es para Matadero. Pero más atrás de donde se sacó. Ahora le va a pegar Andrés Gutiérrez. Va a jugar por la derecha. Para que tenga la pelota. El número 4 se viene Francisco Ruiz. Mete el centro. Pelota en el área. Y espera esa pelota Gil. Sacan desde el fondo. La tiene López. Gran giro. Gran movimiento para salir tranquilamente con pelota dominada ahora. Antonio Escobar para Mario Benítez. Se viene Benítez con la pelota. Avanza el número 14. Espera Da Silva por el medio. También acompaña Antonio Escobar. Pelota para Antonio. Ahí está Escobar para Da Silva que volvía. Y por eso no llegó a la pelota. Toño que hizo el pase con proyección. Pero no se entendió ahí con Da Silva. No se entendió con Da Silva. Y por este sector iba también su compañero. El número 16. Rodríguez Franco. Iba al ataque. Se apresuró. Antonio Escobar lo buscó directamente a Da Silva. Pero tenía que abrir un poquito la cancha. Salida de Barbona. Se complicó Barbona saliendo por el medio. Pelota para Antonio Escobar. La va a matar al número 10. Y capitán del equipo. Se viene Escobar. Corre. Que te corra esa pelota. Llega antes el hombre de Matadero. Salida ahora por bajo de Valenzuela. Valenzuela que la regala. Le queda Barbona. Barbona que juega con Escobar. Que la deja correr para Rodríguez. Y Rodríguez en la mitad de la cancha. La pelea. Rebota lateral. Para el equipo de San Antonio. Buen partido de Rodríguez. Ha dejado hombres en el camino. Ha jugado bien. El número 16 que entró desde el banco. El árbitro. Mal sacado. Mal sacado. Dice el saque. Fue malo. Por eso es de Matadero. Se anticipa bien Barbona. Para quitar esa pelota. Y mandarla nuevamente al lateral. Juegan de manos. Pelota del equipo de Matadero. Lo van dejando para Cristian Díaz. Que la mete por el medio. Regala la pelota. Le queda Echeverría. Y corre Benítez. Ahí está Antonio. Y corre Benítez. Y se viene Mariano. La marca es de Ceballos. Se viene Mariano. Le mete la pausa. La juega para Antonio. Solito está Da Silva. Antonio que le va a pegar al arco. Desviado. El tiro de Escobar. Anto un marcador. 6 a 0. En otro momento. Es un paso de un compañero. Pero se la perdonamos a Antonio. Porque 6 a 0. Bueno. Puede probar. Sí. Tiene la posibilidad de probar. Pero también tenía sus compañeros. Para mí el pase de Benítez. Tendría que haber sido para Echeverría. Para Adrián. O Da Silva que estaba a la derecha también. Claro. ¿Cuál era de las opciones de la válida? Sí. Que venían de corrida. Se la dio Antonio Escobar. Pero también estaba Rodríguez abriendo acá el campo. La verdad que tiene posibilidades de ataques. Ahí está Gil por arriba. Lo tuvo al descuento. El número 10. Darío Gil. Pelota que fue desde la izquierda hacia la derecha. Y desde aire le pegó. Parecía que se metía esa pelota. Pero se perdió por el fondo. Mille. Sí. También como destacamos jugadores de defensores. En este partido se destacó el recién nombrado. Darío Gil. La verdad que hizo un gran esfuerzo. Tanto en el primer tiempo. Como ahora en el segundo. A pesar de perderse el gasero. Sigue buscando. Tuvo varias posibilidades de ataque. El salvable de matadero. Sí. Podemos hacer. Darío Gil. ¿Quién más? A ver. Yo a él nada más. Sí. Porque no ha destacado otro hombre en matadero. Ante el tan chato nivel. Pero de Gil fue uno de los puntitos más altos del equipo visitante. Y por el lado de San Antonio. Antonio Escobar. Sigue siendo. Y Da Silva. Da Silva sorprendió a uno de los nuevos. En menos minutos hizo mucho más. Metió cuatro goles. En San Antonio tenemos varios. También López. También. Rubén López también en la mitad de la cancha. Es su dueño. Acosta en su momento también en defensa. Le falta quizás afinar un poco más en el ataque pelota de Antonio Escobar ahora. Pero gran partido en general en todas las líneas para el equipo de San Antonio. Balón que va buscando rápidamente Christian Díaz. Díaz que se viene por el medio. La deja para su compañero. El toquecito que viene para Gil. Néstor con la pelota. Jugaba para adelante. Cortaba Rodríguez. La tiene Escobar. Levanta la cabeza solito Benítez. Que desde hoy está cortando de esa manera. A ver si termina el gol en esta. Tres contra uno. No. Benítez. Tres contra uno. Benítez. El toque al medio. Y el gol de Da Silva. Porque hay que pensar en la diferencia luego. Como está bien. Son seis a cero. Pero si podés meterle el séptimo. ¿Por qué no? Además más en una jugada así. Tres a uno. Salida del arquero. No llega a mitad de cancha. Corta a Cheverría. Le va a quedar a Benítez. Benítez que la levanta. Da Silva que no corre. Da Silva que está atento a todas las acciones. Sí. Siempre está. Capta todo. Siempre está atento. Fijate que no es mucho de correr y demás. Pero siempre está con la visual. Benítez. Es un partido muy flojo. Tuvo varias posibilidades de pase. Y no fue muy bueno. Terminó eligiendo lo que no era. No la jugada indicada. Pero es el primer partido. Entendible. Buena salida de Rubén López. Gana. Rodríguez. Le dije que era habilidoso. Semir Franco. Ahí está con la pelota por la derecha. Por la periferia. Toca al medio. Era el pase a Da Silva. Llegaba solo por la media luna. Da Silva. Era el pase al número 13. Y le entraba. Siempre atento. Capta todo. Da Silva. En esa. Captó bien la acción. Y se fue en el ataque. Será. Corner. Para defensores. Mille. ¿O no? Así es. Corner para defensor. Y como es pelota detenida. Va Antonio Escobar. La verdad que arrancamos con todo. Se vendrá el corner. Con todo. Muchos goles. Se vendrá el corner. Desde la derecha. Le va a pegar a Antonio Escobar. El centro. A las manos del arquero. Gassel. Será salida para el equipo. De Matadero. Y a los 39 minutos. Inteligente lo que hace el árbitro. Termina el partido. Goleada y victoria. Primera fecha. Para defensores de San Antonio. 6 a 0. 4 goles de Da Silva. El hombre que lo estaban esperando el primer tiempo. Fue figura revelación en el año 2015. Y hoy nos desentonó. 4 goles en el debut. Nuevamente en la vuelta. Y 2 goles de Echeverría. Del número 9. Adrián Echeverría. También 2 golazos para el hombre de defensores. Así que terminó ese partido. Ahora comente y analiza lo que dejó este partido Milena Redondo. El primer tiempo fue un poquito más parejo. Arrancó de la mejor manera Deportivo Matadero. Tuvo varias aproximaciones. No jugadas claras. Sino aproximaciones al área que podían llegar a complicar a defensores de San Antonio. Pero con los jugadores que tiene las nuevas incorporaciones. San Antonio levantó su nivel. Y cada vez se le fue complicando un poquito más a Deportivo Matadero. Pero el primer gol fue de Adrián Echeverría. A los 33 minutos del primer tiempo. Y de ahí tuvo posibilidades Deportivo Matadero. Pero ya prácticamente estaban un poquito resignados. En el segundo tiempo fue la goleada. Ya nada para hacer para el equipo visitante. Para Deportivo Matadero. Aparecieron los goles. A los 13 minutos apareció el gol de Leonardo Da Silva. Otra de las nuevas incorporaciones. Y después apareció a los 16 nuevamente para marcar el 3 a 0. Y después apareció Adrián Echeverría a los 23 para marcar el 4 a 0. Y después de nuevo Da Silva a los 25 y a los 27 para el 6 a 0. Ahí está. Los minutos de los goles. Echeverría por 2. Y Da Silva por 4. Para la victoria y goleada en la primera fecha 6 a 0. Para el equipo de defensores. Gran arranque para el equipo último subcampeón de la temporada. Y también tenemos un expulsado a los 19 de Matadero Ezequiel Pérez. Así que se pierde el próximo partido. Muy bien, ponemos punto final. Saludamos a nuestro camarógrafo, editor y demás. Emanuel Velázquez que ha estado aquí en el control de la cámara. Para llevarle a ustedes todos los detalles. La imagen, la visual del partido. Muchas gracias Mile. Gracias Rodri. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana con el partido de Grido. Grido, el último campeón jugando... Con Sporting San Joaquín. Con Sporting San Joaquín jugando en la vuelta, ¿no? El campeón debuta mañana 5 de la tarde el horario del partido. Será hasta la próxima. Que tengan muy buen día. Será como siempre cuando el deporte nos convoque. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!